El arroyo de la Broñigal, donde empezaban los viajes del agua, en el arroyo de la Broñigal. Esto tiene que ver, del arroyo de la Broñigal se alimentaba uno de los viajes del agua de cuando Felipe II dijo, vamos a hacer aquí Madrid. Aprovechó los canats a la vez, que ya estaban aquí de cuando era Madrid, la madre de las aguas. Entonces, esos canats, canat, con Q, canat, me encanta. Traían las aguas de los arroyos, de las fuentes. Una de ellas era el arroyo de la Broñigal, lo que es ahora la M30, me encanta. Y van cruzando y demás. Y al final venían a desembocar todos los sobrantes en el río, en el manzanares. Eso es. Me ha mirado como si me quisiera... A veces te pillo. ¿Y cómo se cruzaba el manzanares? A pie. Por el puente... Por el puente de los... De los franceses. De los franceses. Claro. Joder, para hablar de todo Dios que me curro. De la Elipa. Qué bien, qué bien. Hostia, está de puta madre. Es que no te he visto llegar. El agua, el agua, el agua. El agua, el agua. ¿Cómo se cruzaba el puente? Y yo, nada. El río, digo yo. Estaba visualizando un cuadro. El cuadro, sí. Cuenta el cuadro. Cuenta el cuadro. Cuéntanos tú. Vamos a ver. Vamos a empezar. El cuadro. Este os recomiendo que vayáis a verle. Tenéis que ir a ver el Museo de la Ciudad de Madrid. Está en el Hospicio de San Fernando, el Tribunal. Ahí vais a ver una maqueta del plano de Teseira. Bueno, y está el plano de Teseira. Está el plano también, el original. O sea, las planchas. Que era el primer, digamos, plano de Madrid un poco fehaciente que se hizo. Eso es único. En Europa, además del mundo. Muchas ciudades quisieran tener eso. Y están, bueno, hay cosas de los reyes, esas cosas que tenían los reyes. Y luego están los chuzos que se empuñaron contra los franceses. Hay cosas curiosas. Y hay un cuadro que se llama Baño en el Manzanares. Pero es una de las romerías de San Juan y San Pedro. Esto viene que hay alguien que critica ciertas portadas de discos. Por ejemplo, hay una portada de Rodrigo Cuevas, la última. Manual de Romería. Y en cuanto la vi, me vino ese cuadro. O sea, no sé si tenéis la portada en la mente. Sí. O sea, por eso os decimos que vayáis a ver ese cuadro. Porque veo Manual de Romería. Y me hizo, es un cuadro del siglo XVII, del 1600 y pico. Entonces se ve. Pues el Rodrigo Cuevas es de ahora. Sí, es de ahora. Bueno. Lo que hay en ese cuadro, del Baño en el Manzanares. Pues se ve de todo. Ahí hay una juerga de la hostia. En el Manzanares, a la altura de lo que era el molino quemado. Salen con la chorra al aire. Sí, o sea, el molino quemado estaba en un soto. Un soto era una islita que había, en el Manzanares había un mollón de islas. Hasta que Carmena no volvió a abrir el Manzanares. Las compuertas del Manzanares no se volvieron a formar los sotos. Los sotos son islas que hay en el Manzanares. Entonces, en uno de los sotos había un molino, el molino quemado, que está a la altura de lo que hoy es Casamingo. Ahí está. Y entonces hay una zona de baño muy popular. Y se ve gente, pues, nobles, así de gente en pelotas bañándose. Luego, nobles, cruzando con los carros a caballo, también vestidos y tal. O sea, es una fiesta. Qué bonito. Y entonces yo decía, esta portada del disco no la he inventado él. Es que ya estaba 300 años antes, así. Eso era las romerías, y no lo de ahora. Me encantan las romerías y los ritos de iniciación. Siempre acabamos en pelotas, como vosotros. Si no, acaba ahí la cosa. Correcto. Y a ver el cuadro. Y entonces, a partir de ahí, ya canalizaron el Manzanares, ya maternamente. Lo canalizaron, pues, a lo mejor en los años 20 o 30. La primera de curadora la hizo a Alfonso XIII, allí abajo. Pero no, canalizaron, fue después. O sea, hacer el cauce... El cauce fue un poco después, yo creo. Un poco después. Pero fue antes de la guerra, yo creo. Sí, empezaron. De hecho es porque... Bueno, a ver. A finales del siglo XIX viene el tren. Claro, hostia, el tren. Y entonces, uno de los primeros ferrocarriles que se hace, de las primeras vías, es la vía que va al norte, hacia el País Vasco, Irún y Francia. Y entonces, el puente que cruza el Manzanares, tiene que hacer un puente para que cruce el tren. Y tiene que ser un puente muy robusto. Para que pase la locomotora, ¿no? Con el tren y la hostia. Y entonces, pues, le encargan la obra a unos ingenieros de puentes, ¿no? ¿Se llama así? Sí, sí, era la mina. La mina, sí. Tenemos canales y puentes. Y puertos. Que eran discípulos de Eiffel. Eran franceses. Y todos los madrileños, pues, no racase mucho la mollera, le llamaron al puente el de los franceses. Es que lo hicieron, claro. Mucha gente cree que es porque Napoleón y la hostia. No, no, es que eran unos... Esto es más moderno. Fue de cuando el tren... Sigue pasando el tren, de hecho, por ahí. Entonces, el 7 de noviembre del 36, cuando ya llegan las columnas de los sublevados a Madrid, atraviesan la casa de campo y se les ocurre cruzar el mensaje en Manzanales por el primer punto que no estaba canalizado. Porque, claro, atravesar el río con el cauce hecho de obra, pues, era complicado. Con los tanques y las orugas y todo eso. Y entonces, el primer trecho de río que les quedaba sin cauce hecho era el del puente de los franceses. Y entonces, atraviesan por ahí. Abren un boquete en la tapia de la casa de campo, un boquete, pues, a lo mejor de 10 metros de envergadura y empiezan a sacar tanques y a sacar tanques y a sacar tanques y a sacar tantos tanques que se les quedan embarrancados en la arena del Manzanares. Porque, claro, pensaban que era un río de puta madre, pero resulta que el río del Manzanares es un río de mierda. Lo que pasa es que tiene el lecho muy arenoso. Muy arenoso. Y entonces se les quedaron todas las orugas de todos los tanques embarrancados ahí. Y entonces aprovecharon ese infortunio para abrearlos, básicamente. O sea, pues, están un montón de ametralladoras que llegaron in extremis desde el puerto de Cartagena. Bueno, es que no me quedo en realidad. Pero ahora no lo vayas a dejar así, ya. Básicamente, cuando llegan y rompen las tapias en la Casa de Campo, los franquistas, en Madrid no había ejército. No había armas con las que defenderse, no había, digamos, artillería antiaérea, no había nada. Y entonces, bueno, pues, dijeron, bueno, pues, venga, vamos a defendernos con lo que tengamos, con los chuzos. Como hicieron siempre. Con los chuzos del Museo de la Ciudad contra los franceses por una cosa parecida. Eran unos señores con mono y alpargatas. Y que hacían la guerra mal, porque no sabían hacer la guerra. Todos los cronistas de la época cuentan que lo que hacían era que en el Paseo de Extremadura llegaban, pum, pum, avanzaban, pegaban cuatro tiros y salían corriendo, como los chiquejos cuando juegan a la guerra. Y ellos se daban cuenta de que los del bando franquista esos no se movían. Esos disparaban, avanzaban, disparaban, avanzaban. y los otros que iban con alpargatas hacían la guerra al revés. Esos peros. Iban, pegaban cuatro tiros y salían corriendo. Hasta que ya en extremis llegan las brigadas internacionales. Eran casi todos comunistas alemanes, había muchos belgas, había polacos, había británicos, había muchos, estadounidenses. bueno, ya de muchas, múltiples nacionalidades. Y esos venían, como es el que dice, por amor al arte. Y entonces a los que iban con las alpargatas y el mono, que eran los españoles, les salió una cosa muy española. Se fijaron en los de las brigadas internacionales que eso, disparaban y no se movían. Disparaban y no se movían. Y entonces, como decía un señor que nos contó cómo fue la cosa que estaba postando en el puente de los franceses, que nos dijo, y a nosotros en ese momento nos salió una cosa muy española. Nosotros mirábamos a los extranjeros y dijimos, pues si estos viris no se mueven, pues nosotros tampoco. Y así, así tuvo en Madrid la posibilidad de aguantar dos años más. Dos años y medio más que fue lo que aguantó. Y bueno, pues no me quiero enrañar mucho. Esta canción se titula Puente de los franceses. Puente de los franceses, Puente de los franceses, Puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita brilla, y el manzanare, el manzanare. Quieren pasarte todo, quieren pasarte todo, quieren pasarte todo, mamita brilla, no pasa nadie, no pasa nadie. Los madrileños, Madre que bien resiste, Madre que bien resiste 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 ¡Ay! Un poquito de más derecha. Ponte de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, de la bendita vayas, en el derecho de la bendita vayas. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños majestad, ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Hostia! Me voy a poner en plan estupendo. Es que hace unos años prometí que me iba a banear en pelotas en el mazanares a la altura del puente de los franceses. Os prometo, os prometo, os juro que de este año no pasa. Porque los madileños, porque los madileños, porque a los madileños son ya que se guardan. Ho, 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 ho Dos, tres